Como suele pasar y me ha pasado a mí, pues al ser el último te pueden pisar la pregunta. Pero aún así, quiero decirle a la señora consejera de la Sanidad, buenas tardes. Y simplemente le voy a decir que la implantación de la radioterapia en Ávila se vuelve a retrasar. Cuando por fin la lucha de la sociedad zabolense en su conjunto logró que la unidad satélite de radioterapia fuese una realidad a finales de 2019, ahora nos encontramos que no. Que como mínimo nos vamos al 2022. Es un ejemplo de la lista de incumplimientos que entendemos que la Junta de Castilla y León ha tenido con la provincia de Ávila. Curiosamente, el anterior consejero de Sanidad en esas fechas fijaba la llegada de la radioterapia a Ávila. Ahora, después de las elecciones, cuando también se dijo que se había licitado en mayo, la llegada de la radioterapia a Ávila no será antes de 2022, como si los enfermos y familiares pudieran detener el tiempo. El camino que ha recorrido la sociedad zabolense hasta llegar aquí ha sido largo. Con la asociación española contra el cáncer en Ávila a la cabeza, los zabolenses llevan años demandando el servicio. Les doy un dato. 48.000 firmas recogió la asociación demandando la implantación de la radioterapia en Ávila. La sociedad en su conjunto ha remado en una única dirección y, tras mucho pelear, los zabolenses consiguieron arrancar a su predecesor en el cargo, créame, con mucho esfuerzo, el compromiso de que Ávila tendría radioterapia y que su implantación comenzaría a finales de este año. Deben saber que los zabolenses vamos a seguir dando la batalla. Y tengo muy claro que la implantación de la radioterapia en Ávila será gracias a los zabolenses, porque si no fuese así, estaríamos desplazándonos a Salamanca eternamente. La implantación de la radioterapia en Ávila no se puede retrasar ni un minuto más. Ya hemos esperado bastante tiempo. Mantengan los compromisos adquiridos por el Gobierno regional para la implantación de este servicio tan demandado por la sociedad zabolense. Y que hagan todo lo posible porque sea una realidad cuanto antes y procuren agilizar lo máximo posible los plazos. Ya está bien de vaivenes, de comprometer plazos que nunca llegan. Para mucho la radioterapia ya va a llegar tarde. No dejemos que este servicio oncológico llegue tarde para nadie más. Sean capaces de ponerse en la piel de alguien que no viva donde hay unidades de radioterapia. Los zabolenses somos iguales que los demás castellanos y leoneses. Y recuerden que no estamos aquí en el Parlamento regional para crear diferencias entre castellanos y leoneses, sino para velar porque el progreso y el bienestar lleguen a todos los castellanos y leoneses. Y eso supone tener servicios, infraestructuras y posibilidades. Por si alguien tiene alguna duda, nos oponemos a generar más diferencias entre unos y otros. Es más, deberíamos plantearnos acercar a territorios desfavorecidos, como el de Ávila, más servicios e inversión. Mi compromiso es con la verdad y con mi provincia, así como reivindicar la igualdad de derechos de los ciudadanos de Ávila y de todos los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Y paso a hacerle la pregunta. ¿Qué calendario contempla la Consejería de Sanidad para la implantación de la radioterapia en Ávila? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la señora Casado Vicente. Muchísimas gracias, señor Pascual. La verdad es que no lo puedo evitar. Seremos pocas mujeres, pero yo me llevo una cantidad de preguntas. Vamos, llevamos. Yo creo que entre las tres mujeres hemos contestado, pues, diría yo que diez, de las dieciséis. Bien, fuera de este pequeño chascarrillo me disculpan. Señoras y señores procuradores, como he señalado en la anterior respuesta, las unidades satélites de radioterapia son para este gobierno un compromiso irrenunciable. Las medidas de mejora de accesibilidad a los servicios y prestaciones de nuestro sistema incluyen un mejor acceso a este tipo de terapias. Somos sensibles a este problema, mucho. Hoy existen varios proyectos que han iniciado sus primeros pasos, como es el caso de Ávila y otros que están todavía en fase de planificación. Establecer una unidad satélite de radioterapia no es sencillo. El proceso de creación de unidades satélites es un proceso muy complejo que ha requerido la creación de un grupo de trabajo del Comité Asesor de Radioterapia, compuesto por los jefes de Servicio de Oncología Radioterapia y Radiofísica, para poder determinar las posibilidades de creación de estas unidades y las garantías necesarias para mantener la seguridad y la calidad en los tratamientos. Ello unido al cumplimiento de una legislación que fija trámites y plazos ineludibles, hace que los procesos sean largos y sujetos a incidencias que pueden hacer variar la duración de los mismos. Precisa de numerosos requisitos que conllevan un tiempo amplio de elaboración, planificación o tramitación. Se precisa de un pliego de especificaciones técnicas para adquirir los nuevos equipos, recepción, aceptación y puesta en masa de los equipos radioterápicos, control de calidad de los mismos, elaborar protocolos y procedimientos de trabajo con los profesionales que vayan a trabajar en estas unidades, establecer un plan para incidencias no previstas a fin de prever necesidades en un tiempo razonable, dotar de un equipo suficiente a la unidad, dos oncólogos radioterápicos, un profesional de enfermería oportuno, un radiofísico técnico oportuno, además de que el centro que acoge la unidad cuente también con una serie de profesionales especializados en este ámbito. Se precisa un búnker equipado con un acelerador para desarrollar la técnica, pero también se precisa otro búnker de reserva para trasladar el servicio en caso de que existan incidencias en el primero. Almacenes para los materiales y repuestos de la maquinaria, zonas de trabajo para los profesionales facultativos, sala de espera y servicios accesorios para los pacientes que acudan al servicio. Todo esto no se puede solucionar en apenas tres meses que quedan para finalizar el año 2019. Sería irresponsable por mi parte, así como una falacia a los ciudadanos de Ávila, prometer que todo esto estará finalizado antes del 1 de enero del 2020. Queremos ser honestos con ellos, pero podemos prometer, podemos prometer que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los ciudadanos de Ávila tengan este servicio de radioterapia lo antes posible. Vamos a dar la máxima celeridad para que en el marco del cumplimiento legal de calidad y de seguridad estén estas unidades satélites en funcionamiento. E intentaremos acortar los plazos todo lo que podamos. Muchísimas gracias. Gracias.